Buenas tardes a todos, contento, teniendo la visita de, y ya por supuesto, pidiéndole algo que muy solicitamente el Ministro lo acedió, algo en Balaco que creo que va a ser muy importante, agradecerle la visita, como siempre, y trabajar, lo único que sabemos nosotros, como siempre digo, y a algunos no les gusta, pero es trabajar, trabajar y trabajar, no queda otra cosa. Acá Vicky Bolinaga y todo su equipo, cada vez se brindan más y cada vez hay más gente y cada vez son más las necesidades que tiene este pueblo y todos los pueblos, pero nosotros tratamos de una manera u otra, tratar de solucionar los problemas. ¿En qué consistió, Intendente, la visita junto al Ministro al CDI? En este momento, que mostrarle, esto es una obra del Ministro, esto lo hizo el Ministro con su equipo de trabajo, lo empezó allá hace un tiempo largo y el Ministro quiso venir a verlo y va a recorrer a otras cosas, pero fundamentalmente esto era prioridad para el Ministro y acá está. Ministro, bueno, seguramente va a recorrer algunas obras como esta. Salto tiene un cúmulo de obras importantes, ¿no? Bueno, lo primero es felicitar a Ricardo, a todo el equipo, a Victoria, por este centro de salud, que es una referencia, que es realmente un modelo para muchísimos municipios, nos llevamos la idea de cómo un espacio de cuidado que brinda talleres, que articula con todos los efectores, con los jardines, con el sistema educativo, con los centros de atención primaria, que genera una presencia y una respuesta seguramente que hoy necesita cualquier familia y sobre todo los más niños, los más chicos, una obra que veníamos llevando adelante con el Gobierno Nacional y que el municipio terminó con esfuerzo propio esta inversión. Y ya pensando en las obras que necesita Salto, mejoras en agua, en saneamiento, en el estado de las calles, pero fundamentalmente un poco a partir de esta reunión, que era el objetivo, conversando con la comunidad y definiendo con el Intendente que hay necesidad de seguir consolidando la red de atención primaria, la necesidad de tener un centro de atención primaria en una localidad específica, que es Bacaro, Baraco, y que bueno, ya nos vamos a poner a trabajar con el proyecto, ya vamos a ver el terreno, vamos a ver las condiciones para que muy pronto podamos estar en obra en ese lugar y de la mano de eso, bueno, otras obras que seguramente Ricardo y Salto, la comunidad de Salto van a ir necesitando, con un gobernador, con Axel Kicillof, que viene poniéndole el cuerpo a una situación muy, pero muy dura, muy difícil, y que entiende como nadie el gobernador que es un momento para el cuidado, que es un momento para el abrazo, para el cuidado, para la protección, con centros de salud, con centros de día, con centros de desarrollo infantil, con todas las herramientas con las que el Estado provincial y municipal pueda hacerlo. Ministro, vimos que en la ruta provincial 191 se ha iniciado también un trabajo de bacheo, ¿no se ha analizado desde el gobierno bonaerense un trabajo más profundo dada el Estado, ¿no?, calamitoso que tiene esa traza provincial? Lo hablábamos con el Intendente, algo que también me lo planteaba Ricardo, estamos dando una respuesta rápida para un Estado de la ruta que no es bueno, y por supuesto que me parece que es una obra que tiene que empezar a estar en la cartera de vialidad provincial, la repavimentación integral a fondo de la ruta, pero hoy quiero ser responsable por el contexto económico en el que estamos, por la situación de ahogo que tiene la provincia por presión de la Nación, por los recortes del gobierno nacional, entonces en la mayoría de las rutas estamos dando la respuesta que podemos dar, pero sí estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo que tenemos que ya encarar el proyecto y la posibilidad de licitar en algún momento esa obra vial a fondo. De todas maneras, si ustedes me permiten, de todas maneras lo que dice el periodista para la ruta 31 es totalmente distinto, la ruta 31 ha tenido un bacheo súper profundo, nunca se ha visto un bacheo así, y yo creo que va a durar mucho a través del tiempo, la ruta 191 como bien lo dice el Ministro, tal vez tendría que haber sido más profundo, pero de todas maneras la respuesta es rápida, la ruta 191 se va a hacer, la 32 se terminó, las rutas en salto, gracias a Dios, casi todas van a estar en poco tiempo más en buen estado. Ministro, usted recién decía que los fondos no alcanzan y es una realidad, pero hoy en algunos medios nacionales usted anunció como que se habían liberado algunos fondos para obras. No, lo que decíamos en los medios es que el gobierno provincial, el gobernador ha decidido incrementar el presupuesto del Ministerio, de la provincia, casi triplicar con lo que habíamos arrancado allá en diciembre del 2023, a principio de año, y que eso nos ha permitido también asumir nuevos compromisos y ampliar la cartera, hacernos cargo de muchas obras nacionales que quedaron frenadas. Vengo de Junín hace un ratito y la obra de la Universidad de la UNOVA está frenada, está parada y la nación no la va a terminar y el gobierno provincial ha decidido poner los recursos para terminar esa obra. Y como esa obra, vamos a ir terminando seguramente muchas obras que quedaron inconclusas a partir de que el gobierno nacional se ha retirado, nos ha dicho a todos los argentinos y bonaerenses que la obra pública no es una prioridad y frente a eso nosotros no vamos a dejar a la gente al abandono. Ministro, respecto a esto, usted habla de las obras que ha paralizado el gobierno nacional. Sin embargo, hay muchas obras que tienen una fecha de ejecución dentro del mercado, la gestión del expresidente Alberto Fernández. ¿Cómo se explica que no se hayan podido terminar y hoy se culpa el gobierno nacional? ¿Como cuáles? No recuerdo en este momento, pero hay muchas. No, las obras tienen un... La fecha de ejecución se ha dado dentro del marco de gobierno de Alberto Fernández. Sí, las obras tienen en general un plazo de ejecución, se va cumpliendo ese plazo y por supuesto que siempre puede haber alguna demora. Pero pongo un ejemplo, la variante Chacabuco, la empezamos de cero, le queda apenas un 10% para que esa obra se termine. Lo más estructural, la inversión más importante ya se hizo. Si no se completan ese 10%, si el gobierno nacional no asume la responsabilidad de completar ese 10% de esa obra, no solo que no se puede usar, sino que se pierde la inversión que se hizo, una inversión millonaria, 23 kilómetros, 5 distribuidores, para una obra que en toda esa región se venía reclamando hace más de 50 años. Lo mismo con los laboratorios y las aulas y el edificio de posgrado en la UNOVA, para que muchísimos chicos de acá de Salto de la región no tengan que ir a Rosario, a La Plata, a la Ciudad de Buenos Aires y puedan quedarse a estudiar en la zona. Lo mismo, un edificio que quedó al 80, al 85% y que hoy la va a terminar la provincia. Lo mismo con la ruta 7, una ruta que nosotros pudimos completar en muchísimos tramos y le quedan apenas 20, 25 kilómetros, pero el gobierno nacional tampoco está asumiendo esa tarea. Bueno, la provincia no está en condiciones presupuestarias de hacerse frente, de hacerse cargo, de hacer frente a todos esos compromisos, pero vamos paso a paso hablando con los intendentes y con el gobernador y definiendo cuáles son las prioridades a las que tenemos que encarar. Por último, Ministro, por lo menos de mi parte, habla de los fondos que van a usar de provincia para hacer diferentes obras o para terminar otras obras. Esos fondos, ¿de dónde los van a sacar? No, es de la recaudación propiamente de la provincia, es de créditos internacionales que Nación no está ejecutando, es a partir también de que nosotros hemos priorizado y hemos de alguna manera definido cuál es la cartera de mayor emergencia. Entonces, por ejemplo, las obras de agua y saneamiento en la provincia de Buenos Aires tienen una prioridad principal y entonces estamos trabajando para llegar en cada localidad a que esas obras de agua y de saneamiento se puedan ir terminando. Y están asegurados los recursos y vamos a proyectar el centro de salud que recién mencionábamos y están asegurados los recursos para que ese centro de salud se pueda ejecutar. Y vamos con mucho esfuerzo en un contexto muy, pero muy difícil por lo que está pasando con Nación, porque Nación viene asfixiando a la provincia, porque el Gobierno Nacional ha presentado un presupuesto del 2023 donde lo único que reafirma es el ajuste. La única noticia que aparece en los números del presupuesto 2023 es que los bonaerenses y los argentinos estamos condenados con este Gobierno a más ajuste, a tarifas más caras, a pagar el colectivo más caro, a no tener obra pública, a que el sueldo vaya perdiendo todos los días poder de compra. Bueno, esa es la discusión que nosotros tenemos que dar y seguir defendiendo un modelo de la provincia y acá en salto del municipio, de un Estado fuerte, de un Estado que trabaja todos los días con mucha responsabilidad para llegar a todos los vecinos. Disculpe, usted habló de educación y yo no puedo dejar pasar las obras en educación, un jardín justamente en Barrio Balaco y otras escuelas que quedaron sin terminar. ¿Qué posibilidad hay de que se terminen? Bueno, me llevo la tarea porque no es una cartera, no son obras dentro de mi cartera, pero ya me ocupo de coordinar. Estamos reactivando, estamos ejecutando todas las obras de educación en toda la provincia y por supuesto que acá en salto y seguramente son obras que se van a ir ejecutando y que se van a ir terminando. Mañana a las 10 y media de la mañana, es verdad, no están dentro de la cartera de obras públicas, pero mañana a las 10 y media de la mañana los esperamos en la secundaria de Barrio Industrial. Vamos a dar inicio a comienzos de obra. Y luego, yo creo que para enero vamos a dar inicio al jardín que hace falta, el barrio El Seibo. Así que esas dos obras que son provinciales las vamos a ejecutar. Después hay un jardín también, es verdad, en Barrio Balaco, pero es una obra nacional que ya entró el litigio. O sea que es otra discusión. Pero las dos obras provinciales las vamos a llevar adelante porque además hace falta la matrícula. Los alumnos de secundaria necesitan un nuevo edificio. Mañana los esperamos. Muchas gracias.